¿Qué compañía es? No tengo ni idea, me han dicho que viene a la 10, ¿sabes? Polinesios, otra vez, un folleto de esos chicos, de nuestra chica, ni folletos grandes como antaño, es que es un desastre todo este, esa empresa, menos mal que tengo gafas. Voy a verlo aquí que pone, ¿dónde está aquí? Ah, aquí, ah, Lobo Berto, una leyenda medieval, ah, leyenda medieval, pero aquí, yo no sé esto de leyenda medieval aquí en un escenario de estos, que hablan Lobo Berto, Lobo Berto. Todo a mí me ha acordado como es, qué alegría, es un tambor, pero esa gente no viene. ¿Ustedes saben de la compañía o saben de espectadores? ¿Qué te acompañan? ¿Acompañía o te querían? ¿Tendría que venir? ¿Ustedes? Ah, ahora voy a poner eso aquí. Esto de ley, esto de mis años, ¿aí? y ah y 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 coge manzanas y naranjas de los árboles frutados que hay por ahí incluso algunas uvas del viñedo y ornife todo esto desde su ventana pero como se atreven a ser jóvenes ahí esta es mi propiedad ese no puede ser ese no se puede tolerar y entonces él coge su arma y sale al encuentro y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!